Sencillo. De principio a fin. Bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver el funcionamiento de un colector de admisión. Si estás interesado en saber más sobre el tema, entra a la web de Rode, donde encontrarás una amplia información sobre colectores de admisión. Además, si necesitas recambios, tasar o dar de baja a tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. El colector de admisión es el encargado de hacer que entre el aire en los cilindros. Existen distintos modelos dependiendo de qué motor es, si es un motor diésel o gasolina. A él, a veces, en los diésel y de algún que otro gasolina, se suele acoplar la válvula EGR. Existen, como he comentado, distintos modelos, los cuales pueden hacer que el recorrido del aire sea más largo o más corto, dependiendo de las revoluciones y dependiendo del carácter de contaminación que vaya a hacer el vehículo. Su ubicación es en la culata, en la entrada de aire de los cilindros. Las posibles averías que tenemos en un colector de admisión, debido a su ubicación, suelen ser por alguna junta que esté rota y tengamos una toma de aire, lo cual el coche nos fallará y tendremos un exceso de consumo, por alguna microfisura, lo cual, cuando coja presión, nos pierda presión por aquí, o si van en distintas partes, como es el caso, al juntar una parte con otra, también en las propias juntas, podemos tener alguna toma de aire. O, si tuviéramos algún accidente, al dar el golpe, se podría rajar en una parte que no vemos como puede ser la parte interior. Como he comentado, en algunos vehículos, el colector suele aumentar o disminuir su caudal, debido a unas palomillas que lleva. Si esas palomillas se estropearan, o el actuador no funcionara, también tendríamos una avería. El colector no tiene ningún mantenimiento, así que nos obligaría a cambiarlo. Como he comentado, el colector de admisión no tiene mantenimiento, aunque con los vehículos que llevan EGR, se suelen ensuciar mucho por dentro, pero no se puede desmontar y limpiar, ya que harían falta unos líquidos específicos para poder quitar la carbonilla. En vehículos de competición suelen estar pulidos en la parte interior, para que el aire coja mucha más presión y velocidad. Al existir muchos modelos de colector de admisión, en algunos como es este caso, se utilizan los gases que se generan en el aceite, en la tapa de balancines se vuelven a introducir en el colector de admisión. Para poder detectar una fuga o toma de aire, se podría hacer por el pequeño silbido que genera o echándole jabón y detectando una burbuja de aire. Pinchando los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo, podrás ampliar información sobre colectores de admisión.